Hola a todos, hoy es el primer día que estamos en el camping, ayer vinimos, acomodamos cosas y hoy no hay viento y yo fui a ver y el mar estaba más o menos tranqui entonces voy a entrar, voy a probar, probar, entrar y pescar, única cosa mala que no podría conseguir ni una carnada, fui a donde vende carnada y tipo está dormiendo, yo golpeaba, golpeaba, pero no, nada, por eso ya voy a empezar ir y pescar con señuelos tengo algunas boilies para carpa, no sé, allí es boilies tengo para carpa, voy a probar a ver si carpa también aparece en mar, mentira, no va a aparecer nada, pero voy a probar a ver si pica o no con carnada, digamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? muy cómodo, divertido ahora hasta llevamos cosas de plaza dentro reposera uy hace calor hoy hoy va a hacer mucho calor bueno estoy parando a quemarme si, protector solar para la cara y hay que ir a la cara ¿qué es lo que me gusta? 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 Unas las dos, las dos, las dos, las dos, las dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, vamos a probar, porque levanta olas, más y más. Voy a elegir cuando voy y por dónde voy. Porque es mi segundo intento de entrar en mar, digamos. Espero que no me falle. Gracias. 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 ¿Cuánto metro? 400-500 metros por ahí. Pero por lo menos bastante más lejos de olas que está ahí formándose, ¿no? Ancla ya está ahí. Tire mi ancla. Tengo dos kilos y medio. Tengo dos metros de cabo elástico. Y tengo 40 metros de cabo para ancla. Pero tiré más o menos, no sé, 12 metros. Creo que por ahí más o menos. 12, 15 metros. Acá tenemos solos. Y voy a buscar señuelos con quien pienso a pescar. Voy a agarrar una caña nomás. Y armar. Estoy sacando mi caña, viste, que estaba atado ahí. Voy a usar esta caña hoy. Primero empezar una de repuesto. Y por la duda, por la duda, si hay algo muy peligroso, traje, ¿cómo se llama esta cosa? Ganchito esto. Me olvidé, me olvidé. Se usa mucho en veleros, pero me olvidé el nombre de esta cosa. No sé. Si va a venir un tiburón, por lo menos voy a tener con que golpear por la cabeza para que se vaya donde quiere. Bueno, este mechero, ¿no? Creo que se llama cosa esta. Bueno. Entonces, esto es muy cómodo, la verdad. Estoy sintiendo cómodo. Y sacar desde acá cañas. Es re, re cómodo. Esto recomiendo. Otro no sé. Por la duda, quiere instalar para algo, instala. Si no, puede ir sin esto. Usar tan mucho atrás que va después completarse. Señuelos, señuelos. Mira, señuelos diferentes de todo tipo. Voy a probar de todo. Esto voy a probar. Bueno, vamos a armar. Bueno, vamos a empezar. Primero, voy a hacer un par de tiros con sabique. A ver si puedo enganchar algunas carnadas. Digamos, mi idea es pescar primero. Primero, hay un pescadito que puedo usar para carnada, digamos, ¿no? Porque vine sin nada. A ver. Entonces, agarramos una plumadita chiquita. ¡Ay! Y tiramos sin nada sabique. Y traje. Y traje. La grana me dice, león, probá con chorizo. Por la duda, no sé. Si voy a pescar o no, traje un chorizo. A ver si gusta el mar chorizo. Porque entonces, hay que experimentar, digamos, ¿no? Igual no tengo otra, voy a experimentar. Por eso quiero, no quiero, voy a experimentar. Vamos a armar. Y vamos a probar. A ver. Porque si no, en canal muestro un montón de cosas, pero si no probamos, ¿cómo sabemos si funciona o no funciona? A ver si engancho algo grande. Por lo menos algo chiquito. Si engancho también me serviría. No sé si grande, pero me serviría cualquier cosa que se pica ahora. No, bueno, no me sirve para nada tiburón, digamos, ¿no? Tiburones, si escucha, puede ir donde quiere. No me sirve, tiburón. Por eso, tiburón puede ir tranquilamente a otro lugar donde gente quiere pescar tiburones. Yo ahora no estoy en ánimo para pescar tiburón hoy. Saludos a todos. Quien me pide saludos. Y probamos esta idea primera. Mira, pica. A ver. Nunca en mi vida pesqué con esto. A ver. Bajó. Vamos a hacer un par de vueltas. Así. Tengo estos pequeñitos 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 de pejerrey. De pejerrey. Que tenía para pescar pejerrey. Esta, salados, secos. Más o menos diez. Juecitos ternos. A ver si podemos también. Poner como carnada esta cosa. Por ahora, nada. Aquí por ahora no funciona. Estos pequeñitos que me quedó de pejerrey. A ver si algo puedo enganchar con esto. No sé. A veces son muy pequeñas cosas, pero... Vamos a probar por lo menos qué voy a hacer. Si así tengo que enganchar primero algo. Para tener como carnada. Y voy a usar un calamarcito así. A ver si puedo engañar. A esto coso. Que se vive adentro. Ah, voy a poner acá. En calamar. Carnecitas estas. Pegasas. Y en otra, no sé. Un pedazo de chorio. Voy a poner. A ver si alguien me gusta. Voy a meter todos estos pegacitos. Por lo menos esto tiene algún olorcito. Pero tiene dos años. Ya está seco esta. No hay nada. Puede ser que va a hincharse un poco ahí. Porque sabí que no creo que va a funcionar por acá. Puede ser donde hay piedras, donde hay alguna cosa diferente. Esto sí. Esto es calamar fluorescente. Entonces tiene que después. Estar un poco con luces adentro. Ahí. Como parece esto. Va a funcionar. No va a funcionar. A ver que. Inventar para otro. Para otro anzuelo. Que inventar. Que vamos a inventar para otro anzuelo. Acá vamos a poner. Pegasas. Entonces. Un jig. Por acá. Ahí. Calamar. Y acá. También. Pegacito. De algo. Uf. Mira que olor. Esto me golpeó. A ver. Jig. 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 Que jig puedo usar. Voy a usar varias cosas. Por ejemplo. Esto también. No sé. Pero. Traje para probar todo. Esto. Estoy esperando. Que algo. Algo. Me funciona. Pero. La verdad. Funciona o no. No sabemos. Esto. Donde va plomo. Va a ir esto. Coso. Esto. Va a ir. Agujar de plomo. Y chorizo. Mira. Esto. Calamar. Con pejasos secos. Esto. Esto. Y. Un pejazo. De chorizo. A probar. A ver. Si gusta. Chorizo. De argentina. Quien me va a decir. Se pesca en mar. Con chorizo. No pesca en mar. Con chorizo. Bueno. El mar. Ahora. Vamos a saber. Se pesca. O no se pesca. Porque. Decir. Es una cosa. Y probar. Es otra. Por eso. Siempre. Inventamos. Un montón. De cosas. Y decimos. Esto. Con esto. Voy. Con esto. Voy. Pero. La mitad. De cosas. Ni lo probamos. Por eso. Hoy. Tengo idea. Probar de todo. Por poco. Después. Mostrar. Mira. Acá. Vamos a usar. Esto. Pejazo. A ver. Como. Como corto. Y. Vemos. Es. Argentinos. O no. Es. Argentinos. Pescados. Porque. Todos. Argentinos. Me gusta. Chorizo. Pescados. Vamos a ver. Esto. Esto. Que queda. Por ahí. A ver. Enganchamos. No voy a atar. Nada. Digamos. Voy a enganchar. Así. No más. Quiere comer. Que se come. Por lo menos. Para saber. Si queda. O no queda. Ahora. De chorizo. Vamos. A fondo. Todo esto. A ver. Bueno. Calamar. Esta. Conectamos. Todo. Y. Y. A pescar. Cosas. Grandes. De chorizo. De todo. Por poco. No se. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perú. Ele. Correcto. De que. Enfrent. Vamos a ver. Enfrento. No, no, no. No, no, no. Por ahora no quiere picar, no quiere para nada, ni pejeré y pedacitos secos, ni esto. Bueno, si hoy no pesco nada, hoy sí, a la noche consigo carnada y voy a entrar mañana. Pero voy a experimentar primero con señuelos igual, porque otra no tengo. No quiere salamines, no sé, pensaba, puede ser que Bahre del Mar quiere un salamín o algo, pero parece que no quiere salamín ni Bahre del Mar. Hoy no tenía suerte, por ahora, por ahora, porque se levanta viento, se levanta viento y hoy se levanta para arriba, ya más y más, y estoy solo. Y aparte no tengo carnada, con señuelos no pasa nada. Entonces, bueno, voy a salir del mar y voy a buscar carnada. Una carnada común, digamos, anchoa, algo así, y después otra vez a pescar. Pero para intentar, una vez, ya estoy contento, la verdad, porque entré con kayak, entré sin ayuda, solo. Lo vi como es, probé esto kayak. Ahora vamos a empezar a practicar regreso, digamos, ¿no? Como entramos en la costa, sacamos ancla, prepararse mejor con tema de carnada, con tema de carnada, y después ir otra vez. Por eso, para mí igual, ya estoy contento, ¿entendés? Porque entrar así, para primera vez, a mí ya da bien. Esta carnada no funciona, yo la probé con maíz podrido, con chorizo, con boilies, no funciona. Todo de río no funciona, digamos. Por eso, esto vamos a atar bien acá y dejar para río, a ver si por la camino voy a ver algún río. Cuando voy a vacaciones, estoy en vacaciones todavía, esto atamos atrás bien. Para que no, sin caer, no me pierdo nada, cosa. Y vamos a preparar para salir, porque ya levanta olla más y más, y para primera vez. Aparte, estoy aburrido un poco, sin carnada, digamos, y sin pique. Por eso, voy mejor, preparo mejor carnada, y después entro otra vez. Así ya acostumbro. Y ahora voy a jugar en la playa, un poco, entrando, saliendo, para probar cosas como es. Vamos a casa. Vamos a probar, experimentar cómo entramos, ya vemos, pero ahora vamos a experimentar cómo salimos de esto todo. Bueno, parece que como de la cosa, antes la dejé atrás, pero até bien con, no sé, mirá que bolas. Vienen mucho bolas, la verdad, te digo, por eso vamos a probar salir de acá. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Ahora, está bien, veamos, salida. Sí, mar un poco más peligroso que, digamos, que río, casi estoy seguro. Pero, está bien. Por la mañana estaba rey linda, la verdad, hay que levantarse más temprano, ir muy temprano. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.